Buenas chavales, estáis en el canal de Que World, en una nueva velada del señor Carter contra un hombre que no sabemos cómo calificarlo Michael Chesa, con 11 récords de victoria, 2 derrotas, 0 nulo, 1 85, 70 kilos de procedencia de Spokane Villa lo demás no tengo ni puta idea, Estados Unidos pero no lo sabemos porque este es el hombre, a este lo sacaron de una serba bueno, de una selva, de un bosque de estos de allí, de América, perdido por la montaña y no se le ocurrieron otras cosas que dice, bueno pues como te vemos tirilla, como mala leche, pues te metemos ahí en el rincón Carter y Carter dice, pero vosotros de qué coño vais coño que me ahogo, perdón así que nada, después de unos días de vacaciones que se ha tomado aquí el señor Carter creo que estaba el pobre mercancel vamos a partirnos la cara con el Bifu de este, que pasa el Bifu Mario Yamazaki tú estás preparado, tú estás preparado poste que te he criado vamos a por el Bifu vamos Antonio toma molinete ay, que hostia me he dado más tonta anda a ver que te hacemos el Superman eso te ha tenido que doler, Antonio es que te vas más feita a la barba de una pata ven ya estamos reventados ahora si es que te animas demasiado, Carter quita coño de verdad somamos otro talegazo, joder macho si es que te aseguro que se ha ido de putas este fin de semana y mira lo que está reventado hostia, se le ha dolido, tío toma quita quítame el enú quítame el enú quítame el enú hijoputa coño con el puto Bifu a ti que te han enseñado en el bosque eso que nos dijeron que solo se peleaba con ardillas suelta cojones me cago en 10 eh manuel que te dijo que me sueltas coño entramos los últimos 45 para terminar rau para acaso mamón ¿dónde va? joder con el melenú buscarle alguna ardilla o algo ahí en la barba que seguro que la lleva a escondida el hilo puta jimba se ha tenido que doler, tío toma, caminete ese guantazo también nos ha dolido y este, vamos hola, Dios mío de mi arma a ti sí que te iba a buscar yo un eslabón perdido uy uy mira mi arma que se me va tú sigues preparado, tú sigues preparado hostia que te ha criado vamos Bifu a coño me cago en 10 que te vamos ah ni tú te la has criado chocho ¿dónde va? con la rodilla voladora vamos al tijerillas va va molinete mira está cao ya no está cao los cojones está cao hijo puta acá te déjate de tontería ya que este nos está dando guerra hijo puta uah como ha esquivado eso el cabrón uah estamos reventados bueno fuera cachondeo ha de decir que este es uno de los nuevos que han puesto si de eso tú anímalo encima que es uno de los nuevos que han puesto con el último parche macho y como se nota cuando ponen luchadores nuevos tío toma cabrón te podría dejar ya ahí tirado toma y toma y esta toma hijo puta hostia como ha molado eso ¿no? hay a dos que se ha llevado yo y está gratis la madre que parió el bifú se ha jodido hijo puta hola señores labón que usted la duerma bien y que te devuelvan al bosque a darle de comer a las ardillas que te echan de menos hijo puta hijo puta ya señora pongo un combate mal ganador por KO el señor el que carter y ya nos va quedando menos tío aquí en la en la categoría ligera nos vamos a tener que pasar a otra y nada chicos un abrazo muchísimas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos a la próxima y gracias por lo que me habéis dicho que siga con los combates de carter que echáis de menos venga hasta luego